Enrique Ochoa, negocio militante del PRI Por otra parte, en el currículum de usted registré que usted era o es miembro del Consejo Político Nacional del PRI Yo quisiera que me precisara si forma parte del Consejo Político Nacional del PRI Y sigue siendo militante de ese partido No es ningún delito, ni mucho menos, ni remotamente lo digo en ese sentido Pero para tener un complemento en el factor que también es parte importante Que es el de la imparcialidad Muchas gracias, no formo parte del Consejo Político Nacional del PRI Formo parte de un militante Sí, como lo dije en el currículum y está en la página de la Comisión de Gobernación Así lo manifesté Fui durante meses, en el 2006, hace más de cuatro años Miembro del Consejo Político Nacional Y mi salida del Consejo Político Nacional fue también pública A través de la presentación que hice yo de un juicio Para la protección de los derechos civiles del ciudadano En el Tribunal Electoral del Cuerpo Social de la Federación Con lo cual yo dejé de pertenecer a dicho consejo Y afortunadamente gané ese juicio en el tribunal Ahora dice que es un gran honor Y todo el pedo es para agarrar un hueso O sea, cuando no te conviene no eres prista Y cuando te conviene si eres prista Por el momento el Frais no se encuentra Se dice que salió a comer Podemos informar que Enrique Ochoa Reza es el nuevo dirigente del PRI Frais ¡Gracias! 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 ¡Gracias!